Es domingo por la tarde y buen ambiente y hace sol Me ha llamado un coleguita y no tengo nada que hacer Y me ha dicho que si vamos a un partido de fútbol He enregarado dos entradas para el día de hoy de esta tarde Ya la gente está en la calle y el ambiente está creante Como no nos llevamos pisos, vemos la segunda parte Dame un beso cariñito que va a empezar el partido Ya te estás pasando rico pero tú que te has creído Cuando me casé contigo esto no fue lo prometido Y estoy hasta los cojones de parar tantos balones Cada vez que voy al fútbol empiezas con tus sermones Cambientazo y en el campo hoy seguro que arrasamos Dame un traguito de vino a ver si nos colocamos Pero como fallas eso a este paso y empatamos Solo quedan diez minutos y perdemos cero tres Ya no me queda un tabaco ni un traguito para beber Menos mal quien que se está esperando a mi mujer Y estoy hasta los cojones de parar tantos balones Cada vez que voy al fútbol empiezas con tus sermones Llego a casa mosqueado porque ha perdido mi equipo Y me encuentro una notita que me dice cariñito El que avisa no es traidor, hasta siempre un besito No me jodas pero como puede pasarme a mi esto Yo que siempre fui un marido tan buena soy el campeón Ella verá lo que hace, yo sin fútbol no voy a estar Y estoy hasta los cojones de parar tantos balones Cada vez que voy al fútbol empiezas con tus sermones Y estoy hasta los cojones de parar tantos balones Cada vez que voy al fútbol empiezas con tus sermones